¿Se confirma la información que habla de que se encontró el auto utilizado por los agresores de la maestra? ¿Y si esto es así, ha habido alguna pista concreta sobre la identificación de los delincuentes en que actuaron? Se está confirmando, el auto está en revisión para ver si se puede realmente confirmar que sea el que se utilizó, que coincida con la descripción que dio la denunciante y por otra parte que coincida con las imágenes que se pudieron tomar de las cámaras de seguridad privadas, que son las que se han relevado por el momento por el equipo de fiscales y por la gente de policía científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Una vez que se pueda confirmar esto, se va a chequear con el resto de la información. En el ámbito de la investigación de la Fiscalía y nuestra relación con la gente de policía judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no hay una confirmación de esta hipótesis. La base de sustentación de la hipótesis de investigación es la posibilidad de que haya habido una actitud por parte de personas que estaban reclamando o reaccionando ante la posibilidad de un posicionamiento territorial de parte de la gente que instalaba las ollas populares. Esto puede obedecer a circunstancias diversas de ámbito político o circunstancias referidas a organizaciones de crimen organizado que se niegan a que haya una ocupación territorial que les impida avanzar en la comisión de los delitos. Por el momento es una hipótesis, pero no hay ninguna pista confirmada ni prueba que pueda corroborar esta situación. Efectivamente, ha habido otras denuncias que se están investigando también y anteriores a este episodio. No son de un número significativo, pero cada una de ellas es importante en sí misma. De modo que las estructuras de los fiscales y la policía de la provincia están analizando las eventuales relaciones entre unos y otros casos para ver si efectivamente podemos detectar la línea que nos conduzca a los autores del hecho.